Bien, nos encontramos en las instalaciones de nuestro amigo Francisco Falcón, gerente propietario de una gran marca, producente desde el 2008, Pisco Falcón y Pisco Palpa, dos marcas, un solo sentimiento y realmente con un gran empuje, un amigo gran y así emprendedor, que no desmaya y que siempre está, siempre traiéndonos productos innovadores. En esta oportunidad vale destacar y con motivo del 458 aniversario de la Fundación de la Villa de Valverde del Valle de Ica. ¿Cómo está amigo Francisco Falcón? Muy buenas tardes. Buenas tardes amigo Juan Carlos, qué gusto, ¿verdad? Para mí es gratificante su presencia acá en este local. Bueno, nosotros seguimos con nuestro emprendimiento de seguir difundiendo y promocionando lo que Ica produce. Ica como cuna del Pisco. ¿Cómo vienen las actividades? Se acerca, bueno, ya estamos en la fecha central de lo que es el 458 aniversario de la ciudad de Ica. Y bueno, los motivos que todos conocemos, ya ha pasado más de un año, un año, tres meses. Pero vale, vale la fuerza de empuje, esa sangre emprendedora que conocemos de usted y que hace que nosotros podamos visitarle, ¿no? Y conocer más de sus productos. Vemos que hay más productos con nuevas etiquetas. Cuéntenos. Bueno, nosotros siempre pensando que este tema de la pandemia nos ha traído en verdad muchas preocupaciones, estamos nuevamente en la reactivación. Somos una pequeña empresa, somos una empresa que apostamos por la reactivación del sector del turismo y el sector de la economía nacional. Bueno, estamos dándole, estamos con este emprendimiento, le estamos dando con mucho empuje, gracias a ustedes, gente de prensa, gracias a ustedes, amigos Juan Carlos, quienes ayudan, que nosotros tenemos que apuntalar, apuntalar este sector tan importante que es el turismo. Y Ica, pues, es una de las zonas turísticas muy importantes del país y por ende el país y la gente que viene del exterior direcciona su mirada hacia acá, Ica. Bueno, se ha tocado un punto importante como es la reactivación económica, ¿no? La reactivación del turismo. Son muchas regiones que vienen teniendo acercamiento, que vienen teniendo una interacción de un intercambio cultural. Últimamente hemos tenido la visita de la región Arequipa, Colca, Acarí, Bella Unión, Carabelí, Moyendo y se han ido muy contentos y sobre todo de probar esos ricos productos como son los payares, los garbanzos y el pisco, el pisco que es el producto nacional de bandera. Usted ha tocado un tema muy importante que es la reactivación. ¿Y cómo se viene dando la reactivación también con referente a los productos de pisco Falcón? Bueno, valgan verdades, vamos a pasos lentos pero vamos avanzando y para esto nosotros tenemos que seguir poniendo bastante empuje, bastante esfuerzo. Está llegando nuevamente la gente, estamos dando a conocer, estamos nosotros con todos los protocolos de bioseguridad para que puedan venir, que puedan venir con confianza, hasta los esperamos pues con mucha calidez, con la calidad del producto y a seguir avanzando como siempre. Estamos viendo acá, estamos siendo testigos de un cuadro hermoso que tiene aquí usted y que muy pronto a convertirse también en un gran museo y se viene atento a todos los que nos están viendo. Miren, miren ese hermoso lagar y ustedes pueden ver acá algunos souvenirs, algunos productos, otros productos también como es la crema de pisco, la crema de algarrobina y el pisco quebrante inconfundible de Falcón. Los macerados, los productos macerados, miren ahí tienen uno de eucalipto, también sabemos que hay de guaymanto, de maracuyá y un sinnúmero de sabores. Así es, nosotros seguimos, usted sabe que ICA y el país es una zona de muchas maravillas y estas maravillas nosotros las convertimos pues en oportunidades de negocio porque así es como salen los países, así es como se desarrolla el país, innovando, innovando con calidad y para hacer nosotros sacamos productos que son competitivos en el mercado y apostamos pues a que esto siga así, vamos a seguir así, dándole lo que el cliente merece, un producto de calidad. Conocemos de tus reconocimientos, tus distinciones, sabemos que has recibido la medalla de la ciudad en su oportunidad, la ciudad de ICA y también distinciones por la marca Falcón. Cuéntanos esa experiencia. Bueno, para lo mejor que he podido en la vida durante este trabajo y me siento orgulloso pues de haber recibido la medalla en la ciudad de ICA y posteriormente haber recibido un reconocimiento por parte de la municipalidad de ICA a la marca Falcón. Eso es gratificante y de verdad me siento honrado pues de seguir, de trabajar y seguir trabajando por nuestra querida ICA, por nuestra región y por el país. Es grato saber que a pesar de esta tormenta, ¿no? De la tormenta llamada COVID, pandemia y que hemos estado cada uno en nuestros hogares, vale el impetus, esas ganas, ese empuje y como dije al inicio de la entrevista, la sangre emprendedora lo llevas consigo en el chip. Felicitamos este trabajo que vienes consigo y que muy pronto, como ustedes pueden ver acá, vamos a conocer del gran museo y la sorpresa que nos tienes preparado a futuro. Sí, por supuesto, de todas maneras seguimos en este proyecto, vamos a hacerlo realidad porque queremos nosotros dar a conocer lo que ICA tiene. Nosotros somos herederos de un legado muy importante, lo que es el pisco, que es parte de nuestro patrimonio cultural del Perú. Y a eso vamos, a seguir fortaleciendo, fortaleciendo y aquí quiero aprovechar sus cámaras para invocar a todas las pequeñas y grandes empresas a que se unan a la reactivación del turismo y a la reactivación económica, porque el país espera de nosotros y tenemos que seguir poniendo el hombro, haciendo todos los esfuerzos que sean necesarios para salir. Tenemos que fortalecer, fortalecer e incrementar el desarrollo del país. Un saludo para todos los ciudadanos de ICA, para todos los vecinos de ICA por el 458 aniversario. Bueno, saludar a toda la población de ICA, que es un aniversario más, que lo pasen muy bonito, muy bien. Aprovecho de agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haberme permitido ingresar a sus hogares con nuestro pisco Falcón y con nuestro pisco Palpa. Nosotros estamos llevándoles cada día un producto de calidad y lo sigo nuevamente nombrando porque es una satisfacción de hacer las cosas bien. La ética es muy importante para seguir creciendo. Verdad, nuevamente reitero saludar a toda la población iqueña por este aniversario. Un aniversario, pues, diferente, pero nos recibimos con mucho entusiasmo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!